Música Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que no me escuchen el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol Que en ellos está la verdad Yo canto para que los niños que viven en paz Yo canto para que no me apague en el sol Yo canto para que no me apague en el sol Yo canto para que no sabe escribir Y yo para que escriba versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para que no me apague en el sol Yo canto para que les hago pensar Yo canto para que no me apague en el sol Yo canto para que no me apague en el sol Que hagan al mundo escuchar Que una y su voz se llengan al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que una y su voz se llengan al sol En ellos está la verdad Que una y su voz se llengan al sol Que una y su voz se llengan al sol